Muy buenos días, sea usted bienvenido a esta transmisión especial de Quiero TV, Quiero Noticias, en torno a la misa de este domingo de resurrección, tendremos una cobertura muy completa con relación a este que es el tercer día de acuerdo que la Biblia en que resucita Jesucristo. Saludo con mucho gusto a mi compañera Anaís Ávila que está haciéndonos fuertes aquí con esta transmisión. Oye Miguel, ¿qué te digo? Como siempre un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo, gracias, gracias en casa que nos abren las puertas de su hogar. Y sí, lo dijiste muy bien, el día de hoy es una fecha muy importante, después de 40 días con la misa de resurrección, culminamos con estas actividades de la cuaresma. Por supuesto aquí en Quiero TV hemos estado comprometidos desde que inició la cuaresma con el miércoles de ceniza. Le estuvimos mostrando cómo se estuvo llevando a cabo con los diferentes protocolos en los diferentes templos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y hoy, pues bueno, la cereza del pastel es la misa desde la Catedral de Guadalajara en la que por supuesto tendremos total cobertura con todo el equipo técnico y personal de Quiero TV. Gracias. Pues ya tenemos estas imágenes que nuestra producción ha generado, pues exactamente de esta catedral que es hermosísima, que bueno, pues está también sumamente pulida, preparada para estas ceremonias tan trascendentes para todos los creyentes y que bueno, pues a final de cuentas es la gran casa de Dios aquí en Jalisco. Oye, y se extrañaba, se extrañaba estas festividades en donde los católicos reforzamos nuestra fe, por supuesto desde el domingo pasado estuvo la misa del domingo de Ramos en las que pues pudimos ver cómo la gente, sobre todo los cristianos, los católicos, necesitábamos volver a estar cerca en este tiempo de cuaresma, ¿no? Recordemos que nos tocaron dos años de pandemia en donde pues estas celebraciones fueron completamente suspendidas, no así la fe, no así las penitencias que se hacen durante la cuaresma, pero bueno, vamos a hablar a detalle de este tema porque va a estar con nosotros el padre Raúl Díaz que ya sabemos profundiza bastante claro en todas estas actividades que se llevan a cabo en la Iglesia Católica. Así es. Y bueno, pues también hay que decir que durante las últimas semanas hemos venido cubriendo pues todos los eventos que van antes, durante y después de lo que es la Semana Santa. Y bueno, pues algunos de estos elementos informativos que pudimos preparar para pues de alguna manera darnos cuenta cada paso que fue llevándose a cabo en torno a estas transmisiones especiales. Y bueno, pues tenemos una nota de nuestra compañera Perla Urciaga que nos habla sobre el Viernes Santo en la parroquia de Santa Filomena donde hubo un viacrucis viviente. Y bueno, pues este tipo de representaciones de la pasión de Jesús, bueno, pues se multiplican cada vez más y es pues los fieles los que entregan pues su mejor trabajo, su mejor labor para poder tener algo vistoso y que tenga realmente un impacto no solamente mediático, sino también personal. Veamos. La parroquia de San Pío y Santa Filomena realizó el viacrucis viviente para recordar el sufrimiento de Jesús de Nazaret hasta el momento de su muerte. Rodrigo Estrada lleva tres años consecutivos dando vida al personaje de Jesús. Todo comienza a través de la escuela bíblica. Adentrándote en el personaje, pues sí, sí se siente pues un cierto honor pues representarlo, pero te digo, la idea principal es este como la labor de la escuela, ir llevando el mensaje. Él señala que representar su pasión, muerte y resurrección permite lograr una meditación especial. Lo más difícil es este, el ensayo completo con todos los actores para ir viendo la secuencia, pues los lugares, quién sigue eso, pero en sí pues la preparación viene siendo la memorización de los diálogos. Laura representa a la Virgen María y explica que en su familia ya se convirtió en una tradición, pues lleva cinco años en el personaje. Si yo fuera de verdad la mamá de Jesús no aguantaría todo lo que pasó, aunque esto sea una actuación, yo veo a veces a Jesús demasiado agotado ya este día y se me hace muy triste. En el viacrucis realizado en la colonia Morelos se hizo también un camino de oración y además se realizaron las estaciones que representan la pasión de Cristo. Con imágenes de Luis Jiménez, Perla Burciaga, Quero TV. Si yo fuera la madre de Jesús no aguantaría, es lo que nos dijo Laura, quien tuvo la oportunidad de encarnar a María. Todo nuestro reconocimiento, Miguel, a estas personas que de verdad durante meses se han preparado para poder representar en tiempo y forma lo que fue la vida de Jesús, de María y pues de todos los apóstoles quienes presencian, ¿no? El viacrucis. Y la realidad es que prácticamente entregan su persona al personaje, valga la expresión, porque usted ve con qué convicción, con qué sensibilidad la gente toma esos papeles que finalmente no se pierde, por supuesto, el sustento de la Biblia al respecto. Y con ello, bueno, pues se viven las penas junto con los personajes. Recordarás que en la semana tuvimos la oportunidad de platicar con los que hacen la Judea en vivo de San Martín de las Flores. Bueno, en este año fue de manera virtual, pero tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y nos decían que más que una actuación, pues es encarnar y adoptar el personaje y hacerlo lo mejor posible. ¿No? Sí hay reflexión, sí hay, por supuesto, un cambio, una convicción desde, pues que ellos fueron los elegidos para encarnar a Jesús, a María y a todos los que lo hacen posible. A todos los personajes. A todos los personajes, los malos y los buenos. Oye, los malos y los buenos. Y bueno, pues, Como usted sabe, este es el preámbulo de esta misa de resurrección que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Guadalajara, donde ahí se encuentra ya nuestro compañero y amigo Jonás, que bueno, pues nos va a presentar pues el panorama que se está viviendo en estos momentos ahí en las afueras de donde está la Catedral. Te escuchamos, Jonás, muy buenas tardes. Hola, Jonás, buenos días, buenos días. Muy buen día, Miguel, Anaís, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, igual que a todo nuestro teleauditorio. Así es, estamos a unos minutos, ya dieron la primera llamada de misa, de que se lleve a cabo la misa de resurrección. Yo estoy aquí afuera, en la entrada principal de la Catedral Metropolitana. El día, Miguel, Anaís, esplendoroso. Hace un día precioso, apunta para hacer mucho calor y el centro histórico de Guadalajara ya está pletórico de paseantes. Acabo de ver ciclistas, patinadores, la gente viene de visita. El Palacio Municipal, que está aquí a unos cuantos metros de donde me encuentro, luce el anuncio de que Guadalajara es capital mundial del libro. Las vendimias, los recuerdos ya están pues intercambiándose. La gente está aprovechando el domingo. Hay que recordar, Miguel, Anaís, que llevamos dos años de prohibición de eventos religiosos y en esta ocasión ya no se está prohibiendo. Así que la Catedral ya tiene... Bueno, hubo una intervención ahí en la señal que estamos transmitiendo, pero por supuesto vamos a seguir con todo ello y regresaremos con el propio Jonás. Y bueno, pues ya tenemos de nuevo a Jonás. A ver, ¿se cortó la señal? Jonás, ¿nos puede repetir el comentario? Sí, como no. Gracias, Miguel. Tuvimos por ahí un problema técnico, pero ya estamos de vuelta con ustedes y con todos nuestros televidentes. Te decía que sigo aquí en el Centro Histórico, frente a la Catedral Metropolitana. Hay muchísimos visitantes. Imagino, por lo que se puede ver, que son locales y también son turistas. Mucha gente sale de Guadalajara, pero muchos otros ingresan. Tenemos bastantes atractivos, entre ellos la misa que se va a llevar a cabo ahí en la Catedral de Guadalajara. Y bueno, pues agradecemos mucho la presencia del sacerdote, el padre Raúl Díaz, que muy amablemente, muy generosamente, pues viene a compartir con nosotros, pues todos los principios, los fundamentos, la información base de lo que vamos a presentar el día de hoy. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Miguel. Padre, siempre un gusto. Gracias, querida familia de Kiel TV. Pues sí, usted lo acaba de decir, hoy estamos de manteles largos. La iglesia, después de haber celebrado con intensidad, después de dos años de tener una Semana Santa un poquito diferente por las circunstancias de la pandemia, bueno, este año nuestras autoridades civiles también nos lo permitieron y, por supuesto, las autoridades eclesiásticas para poder vivir una Semana Santa diferente, que culmina en lo que le da sentido a nuestra fe. Compartía hace un ratito, una hora por lo menos atrás, la Eucaristía allá en mi parroquia y les decía que no tendría sentido la última cena sin la resurrección, no tendría sentido la crucifixión, la muerte, tanto flagela de nuestro Señor si no hubiera terminado todo en la resurrección. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando que Cristo no quedó derrotado. Cristo fue un hombre vencedor de la muerte. El sepulcro está vacío y es lo que celebramos el domingo de resurrección. Un sepulcro vacío con los testigos oculares, testimoniales que nos presenta la Sagrada Escritura y a ellos, después de dos mil años, seguimos vivificando esta gran noticia. La iglesia ha permanecido por más de dos mil años porque este es un acontecimiento real. El sepulcro vacío es la prueba máxima. Ahora, si queremos pruebas, pues tenemos la Sábada Santa, por ejemplo, una de ellas que ha sido tan estudiada y como científicos atestiguan de cómo ahí estuvo envuelto un cuerpo y el cuerpo del que se habla hoy precisamente en la Sagrada Escritura, lo vamos a escuchar en el Evangelio de este domingo, ¿no? Un sudario que envolvió el cuerpo de nuestro Señor, muerto, un cadáver, pero que después lo encontraron entre liensos y doblado. Padre, tan importante es esta celebración que de ahí, pues, fluye toda la fe de los católicos a partir de la resurrección. Sí, dijo Pablo, sin la resurrección, vana sería nuestra fe. Seríamos miles, millones de locos siguiendo una idea que no tiene sustento. Sin embargo, porque Cristo está vivo, la razón de la fe cobra sentido a partir de eso, de la resurrección. Por eso les decía hace un momento, de nada pudo haber servido una última cena, entonces no tendríamos Eucaristía porque Cristo está muerto. De nada hubiese valido el sacrificio de la cruz si Cristo, después de la muerte, no hubiese resucitado. Todo lo que le da sustento a la Iglesia Católica y a nuestra fe se refleja y se sustenta a partir del acontecimiento de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y esas son las palabras de Pablo. Sí, claro. Sí, porque todo lo demás fue castigo para él, ¿no? Finalmente. Sí. La última cena, bueno, pues quizá fue su último buen momento, vamos a decirlo. Y en teoría, ¿eh? Porque si lo vamos a analizar, ahí comenzó la pasión, en la traición de uno de sus amigos. Así es, de uno de ellos que estaba. Y después, Pedro, señor, no será posible, yo voy contigo hasta el final, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado. O sea, yo les compartí el Jueves Santo en mi comunidad. El dolor del Señor comenzó en una mesa. Ahí comenzó el amor, porque ahí se ofreció, pero también ahí comenzó el dolor, el dolor humano. Porque ya sabía todo lo que venía de ahí, claro. Sí, por supuesto. Y a Judas lo acelerará. Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Así es. Pero todo ese dolor valió la pena porque ya estaban las Escrituras y al tercer día resucitaré. Y escalándolo a la realidad, padre, muchos podemos juzgar lo mal que se portaron los apóstoles, que lo traicionaron y todo lo que se vino después de la última cena. Lo hacemos todos los días, los católicos, los seres humanos. Sí, claro. Y no solamente, exactamente, tú lo acabas de decir, no solamente el mundo católico. Los seres humanos. Porque al fin de cuentas, ayer tuvimos una noche muy hermosa, una celebración que se le titula la Vigilia Pascual. En una celebración del Fuego Nuevo, en los templos oscuros, donde se proclamó en siete versiones diferentes, un resumen de lo que implica el Antiguo Testamento. Pero la primera lectura habla y refiere al hecho de la creación. Dios creó por amor todo para que el hombre viviera en el paraíso. Dios pensó para el hombre el paraíso. Y lo acabas de decir muy bien, hasta el día de hoy, muchos hemos sido muy ingratos con Dios. Porque ni el paraíso disfrutamos. Nuestra casa, la casa que es la tierra, la hemos maltratado. Somos testigos de cómo nuestro sistema atmosférico está muy dañado. Hoy llueve cuando no debe, o al menos cuando no lo esperamos. Hoy los climas son extremos, mucho frío, mucho calor. No se diga, por supuesto, en los actos humanos, con tanta violencia, con tanta inseguridad, secuestros de todos los días, feminicidios, abusos. Y abuso no solamente en tema sexual, sino a veces también emocional, que a veces dañan más que los físicos. Porque ahí empieza una psicosis traumática emocionalmente hablando de una persona. Y eso es clavar al Señor. Porque el Señor nos enseñó a amar, no a lastimar, no a golpear, no a destruir. Y lo hemos dicho a lo largo de las transmisiones, ¿no, Miguel, padre? Con el paso de los años, los aspectos penitenciales de la cuaresma se han ido diluyendo. Muchas veces la fe no, pero estos actos de reflexión que nos invitaban a hacer durante 40 días, o pequeños sacrificios en los que tú podías hacer un cambio, ¿cómo los vio este año? Mira, dices una verdad, lamentablemente vamos viviendo el relativismo del tiempo, ¿no? Y en el relativismo del tiempo muchas veces le vamos quitando lo importante a lo que es verdaderamente importante, o sagrado a lo que es sagrado. Entonces hoy para muchos no nos llama un ayuno. Y hay quien por el mundo tan relativista y conformista, cómodo, prefiere un ayuno diferente a como de pronto lo pidía la iglesia. Se vale. Pero también hay que encontrar el trasfondo de la mortificación, a lo mejor de la ausencia del alimento, de la mortificación de decir, bueno, la privación de las carnes, que si vamos a un sentido bíblico tiene toda una razón de ser, ¿no? En el tiempo actual, bueno, si queremos de pronto renovar, y qué bueno, se vale renovar, pero sin perderle sentido a la razón del porqué de las cosas que la iglesia nos invita. Cuaresma fue un tiempo muy hermoso, yo les decía a las personas... 40 días, ¿verdad? 40 días. 40 días desde el miércoles de semilla. Exactamente, de ahí cuaresma, 40. Y les decía a las personas, este tiempo no es para vivirlo triste, hay que vivirlo alegre. ¿Por qué? Porque en 40 días la iglesia y Cristo nos da la oportunidad de tener un reencuentro con Él. O sea, me debo saber, pecador, debo saber hasta dónde he ofendido a Dios, debo conocer en esta meditación y penitencia mis carencias humanas, que han lastimado, por supuesto, mucho a Dios. Pero lo más hermoso es que al final sé que me voy a encontrar con Dios, ¿no? Hay una hermosa parábola, probablemente la han escuchado, la parábola del hijo pródigo o la mujer adúltera, ¿no? El mundo la acusaba y la querían apedrear y la querían matar. Y Jesús nunca la juzgó, es más, ni le interrogó. Porque pudo haberle dicho, después de que se fueron toda la bola de hombres que se sentían, a lo mejor, muy conocedores de la Escritura, cuando se fueron, porque dijo, el que se sienta libre de culpa, que empiece a pedir arpedradas, adelante. Y él siguió escribiendo como un signo de, no hago caso al ruido del mundo, no hago caso a las señas del mundo. Pero cuando se levantó y ya no hubo nada, Jesús pudo haber interrogado a la mujer, oye, ¿por qué te trajeron? Y no lo hizo. Le dijo, vete, no vuelvas a pecar. Así de hermoso es la misericordia de Dios. Igual al hijo pródigo llegó, malgastó, dice la palabra, hace con mujeres, con todo. Y no lo cuestionó, ¿qué estás haciendo aquí? Tú pediste la herencia, pues ahora friégase, como decimos en nuestros tiempos, ¿no? Ahora atórele, usted se metió al pozo, ahora solo se sale. Cristo nos saca, Cristo nos abraza. Hermosas palabras de la cuaresma, dice, lo abrazó, lo llenó de besos y lo recibió. Esa es la misericordia. Y se refleja ahora en el acto de la resurrección. ¿Por qué Cristo quiso salir del sepulcro? Lo he dicho y lo diré siempre. Fue un sacerdote de casi nueve años en el ministerio. Salió porque Cristo no quiso quedarse oculto. Cristo quiso hacerse en contradizo. Está vivo y si no lo has encontrado, empieza a buscarlo. Está vivo y lo vas a encontrar. Así es. Vamos a hacer una breve pausa, si nos lo permite, Padre. Nos deja usted con una meditación muy profunda. Una tarea, ¿eh? Como quien dice. Una tarea, exactamente. Así es. Vamos a una pausa y regresamos.